Minuto de Meditación con el Obispo David Molloy La Santa Estación de Adviento es un tiempo para prepararnos al recibimiento del Señor Jesús mientras recordamos su nacimiento. Usualmente son cuatro semanas muy ocupadas con las compras, decorando y asando. Pero, asegurémonos de preparar también nuestros corazones para Jesús. Cuando oremos y lo invitemos a nuestras vidas y a nuestras familias, Él vendrá. Busca tiempo en esta estación tan especial para estar listo, no solo para las cenas y santa, lo más importante, para que Jesús nazca de nuevo en nuestros corazones. Que el niño Dios te proteja a ti y a tu familia. Publica de Rackford y Savant.